Ella es una diosa total, es actriz, modelo, panelista, cantante, acaba de sacar su primer corte como solista titulado Ojo por Ojo, que lo bailamos todos los lunes acá con Jime, y es parte del Cantando 2020 Floppy Tesauro, muy buenas noches Jime, Piccolo y Fede, te saludamos Hola Jime, hola Fede, un placer charlar con ustedes, ¿cómo están? Qué linda presentación, muy amables chicos Muy bien Floppy, ¿vos cómo andás? Muy bien, muy bien, disfrutando muchísimo realmente de todo lo que está pasando con Ojo por Ojo, mi primer tema solista Estoy feliz, la verdad es que todo el mundo está escuchándolo, subiendo el filtro de Ojo por Ojo en Instagram La verdad que más de 200.000 views es un montón en tan poco tiempo Y estoy muy feliz, creciendo, creciendo mucho como cantante solista, preparándome, estudiando Y bueno, y obviamente también en la gran escuela del Cantando 2020 Que no dejo de ensayar ni un solo segundo, que quiero ganar, que quiero llegar a la final Y que estoy muy muy embalada con este certamen, como siempre Para mí, la verdad que estar en estos certámenes donde son tan populares Y hoy por hoy que está todo tan difícil con todo el tema del COVID, estar trabajando Ser afortunada de hacer lo que me gusta Soy una agradecida La verdad es que no paro un segundo Tengo un gran equipo de trabajo, Maxi Cardassi, César Carosa, mi madrina energética, Mori Alaguan Estoy muy contenta, es un año de mucho trabajo a pesar de lo difícil que está todo Y bueno, disfrutándolo Me parece muy bien eso Floppy, ¿y cómo estás viviendo este Cantando 2020? Que por momentos se convierte en algo medio raro Donde no se sabe bien quién está a favor, quién en contra, quién está haciendo bien las cosas, quién no ¿Qué busca el jurado? No se sabe todavía Mirá, yo lo único que les puedo decir es que como en todo certamen Tanto bailando como en cantando no deja de ser un show televisivo Entonces uno tiene que dar lo mejor artísticamente y también al show, ¿no? A aportar Y la verdad es que yo me fijo en mí Trato de siempre fijarme en lo que hago yo Yo artísticamente quiero demostrar los años que hace que estudio canto Empezar mi carrera como solista, que no es un dato menor Y estar justo en este certamen que, como les decía recién Me da la oportunidad de la popularidad que yo ya vengo teniendo Y bueno, y en crecimiento cada año Y honestamente yo me fijo en lo que hago yo Que es artísticamente mostrar lo mejor que puedo hacer en la pista cantando Y obviamente también entiendo que surgen cosas Y bueno, ahora estoy bastante empoderada, guerrera, floppy guerrera y contestadora Porque la verdad que hay cosas que no... Por más de que uno sea políticamente correcta Y obviamente se plante ahí artísticamente hacer lo que uno le gusta y sabe hacer Estoy en crecimiento y hay muchas cosas que por ahí se dicen que duelen Entonces todo lo que yo contesto siempre con respeto Habla desde mi lugar de trabajo Respeto muchísimo mi trabajo, mi equipo Y lo defiendo a capa y espada Porque la verdad es que nadie me regaló nada Entonces me planto y digo, a ver Es un juego, pero las cosas como son Pavadas no Así que estoy desde ese lugar, ¿no? Eso te iba a preguntar, floppy Porque es muy difícil bancarse que a uno lo juzguen Cuando uno sabe que está dando lo mejor Digo, en tu caso vos ensayas, como vos decís No, parás un segundo de ensayar Venís estudiando hace un montón Montás unos shows espectaculares Porque de verdad a la vista Yo como espectadora que lo veo de mi casa Los shows son lindos O sea, hacen cosas lindas Y que de golpe a veces vengan y te digan No, la verdad que no gustó Y que no tengan un justificativo claro de por qué no gusta Porque una cosa es que te digan Bueno, desafinaste Vos podés estar de acuerdo o no Pero después lo escuchás y te darás cuenta si es verdad o no Pero cuando no es claro el mensaje de qué es lo que no gusta Es como que en algún momento llega a doler, molesta también Sí, yo soy de las que respeto muchísimo Que te puede gustar o no lo que hago Y me parece que el jurado respeto muchísimo si le gusta o no Lo que sí me gustan las devoluciones constructivas Para después poder trabajar con mi equipo en eso que no gusta Me gusta como que sean claros en algún aspecto Y creo que con nosotros son bastante como exigentes Y por ahí eso es lo que uno se lleva después Yo con las devoluciones constructivas digo Bueno, a ver, ¿te gusta o no? Pero si no te gusta, ¿por qué no? ¿Y dónde tengo que trabajar? Pero después es como que lo demás no me sirve Si no es algo constructivo o para trabajarlo Pero bueno, son maneras de ver el tipo de show A vos te gustan Yo me quedo tranquila que la gente que está en su casa Le divierte, le gusta Aparte el jurado también le gusta Porque obviamente no estuvimos nunca sentenciados Tenemos la suerte de estar entrando en la sexta gala Y de tener siempre buenos puntajes Y a ver, alguna que otra devolución que por ahí no sirve Pero la verdad es que en general Siempre nos vamos con devoluciones para poder trabajar Es un show y yo lo estoy disfrutando Y dando lo mejor de mí No paro un minuto y estoy súper contenta de ser parte Y la verdad, como te digo Trato de contestar De ser showwoman en muchos aspectos Pero enfocarme en lo que a mí me importa Que es cantar y lo artístico Porque también yo estoy mostrando parte de mi trabajo Y a lo que me estoy dedicando actualmente Por eso también defiendo todo lo que hago, ¿no? Exactamente Flopi, ¿y ahora cuándo te toca cantar? Mañana, chicos Mañana canto Deseo de cosas imposibles De la oreja de Van Gogh y Abel Pinto Una versión divina Súper, súper romántica Y la verdad es que me gusta Porque vamos a mostrar algo diferente Nosotros venimos con canciones muy arriba Muy show, como decía recién Jime Y acá vamos a estar haciendo algo mucho más relajado Va a ser como un acústico en vivo Y bueno, y ojalá que les guste tanto como a nosotros Que venimos trabajando mucho en esta canción Porque la verdad es que yo soy consciente De que cuando uno hace temas más melódicos Es donde más denota uno la voz Y la entonación y demás Tal cual, se nota mucho más Así que mañana es el día que vamos a estar haciéndote el aguante Y hablando de canto, de música ¿Cómo es esto de que te lanzaste como solista? ¿Cómo fue la propuesta? ¿Cómo te llegó hace mucho que la buscabas? Mirá, yo estudio canto en la Academia de Sebastián Mellino hace años Y siempre con Seba Mellino Que es mi productor actual musical Veníamos hablando de lanzarme como cantante Hace mucho tiempo Y yo siempre fui muy prolija Y en esa época, bueno En su momento estaba en el bailando Después estaba haciendo temporada Después vino un cantando Después vino otra temporada Y así se me fueron pasando los años Que te estoy diciendo Que venimos hace como 4 o 5 años Pensando en esto o más Y bueno, la verdad es que este año Hace más o menos aproximadamente 8 o 9 meses Antes de la pandemia Juntamos con Seba Escribimos una canción juntos Yo le pasé frases después Y él la terminó de escribir Me produce 11 loops A los cuales estoy muy agradecida De haber pensado en mí para este proyecto Y la distribución del tema es de Warner Music Que también soy súper agradecida De que la discográfica Warner Esté apostando a mí como cantante solista Y fue realmente una sorpresa súper grata Lo que generó Ojo por Ojo Porque desde el momento que la grabé Enseguida empezó a escucharse Enseguida empezó a funcionar Cuando las cosas tienen que ser Son No hay manera de que no Y bueno, y está pasando eso La verdad que sí Ya ahora estamos escribiendo El segundo tema Que promete muchísimo también Al igual que Ojo por Ojo Se hizo el videoclip hace 10 días Y por suerte Y por suerte tuve una respuesta súper positiva Yo estoy feliz Yo estoy feliz, agradecida Y creo que soy una bendecida De estar haciendo lo que me gusta Y estar siempre en crecimiento Floppy, y ya soñando un poco más Y ahora estás escribiendo la segunda canción Y ya Ojo por Ojo La verdad que es un exitazo Porque es lo que vos decís Un montón de reproducciones Es súper pegadiza Recién la estábamos escuchando de fondo Digo, ¿soñás con algún show ya? O sea, ya empezás a idear A imaginarte Qué te gustaría hacer en un escenario Sí, bueno, la verdad es que Nosotros pensábamos grabar el tema En su momento afuera No se pudo por el tema de la pandemia Pero siempre dijimos Bueno, a ver Por más pandemia que haya Actualmente nos lanzamos igual Cuando surgió lo del cantando Me pareció que ya teníamos el tema Grabado aquí un montón Y dije, es el momento Le dije a mi productor Es el momento para lanzarlo Sin duda, me dijo Aprovechemos, no sé qué Bueno, lanzamos el tema Y la verdad es que Funcionó súper bien Y queremos ir por más Lógicamente Uno no se puede quedar quieto No, no se puede quedar quieto Te iba a preguntar, Floppy ¿El próximo tema Va a ir por el mismo estilo? ¿O van a ser algo Algo diferente? Bueno, mucho no puedo contar Pero estábamos entre dos opciones Algo súper melódico O algo bien arriba Como ojo por ojo No quedarnos en el intermedio Sino ir siempre avanzando Y la verdad que lo estamos analizando La letra ya casi está Pero bueno, después la melodía La podemos buscar Desde lo tranquilo, melódico Este ojo por ojo Es pop urbano Es para todas las mujeres Empoderadas Nosotras podemos No necesitamos a nadie Y ahora lo que se viene Es algo muy lindo Pero le estamos buscando la vuelta No puedo contar mucho Me encantaría ya contarte muchísimo Pero hay reuniones de equipo Justamente mañana por Zoom Para avanzar A ver por qué lugar vamos ¿Fecha entonces todavía no? ¿Pero próximamente? No tenemos fecha Pensá que recién lanzamos El videoclip de ojo por ojo Y ahora estamos escribiendo la canción Y pensando en el videoclip del próximo tema Y algo que no te respondí Porque yo hablo mucho Es el tema de los shows Justamente hoy pensaba en eso Digo, qué lástima Que estamos en una época Donde no podemos hacer shows Porque realmente creo que me encantaría Sin ninguna duda estar haciendo shows ya Pero bueno, voy a tener que esperar un poco Lo importante, Jime Es que el tema está funcionando Que gusta Que es pegadizo Porque te digo que la gente me escribe Y me pone Lo escuché a la mañana en el auto Y no paro de cantarlo Así que bueno Esa era un poco la idea Que ojo por ojo Pegue en la gente Que guste Y ya cuando se abran los boliches Empieza a sonar en los boliches Y que si Dios quiere Pueda hacer shows Por todo el país Y por qué no En otros países A eso apunto Qué buena onda Floppy Floppy entonces Mañana estás cantando Bueno en el cantando 2020 Un tema de la oreja de Bangkok Junto a Abel Pintos Exactamente Y todos ahí prendidos Haciéndote el aguante Obviamente Muchísimas gracias chicos Ahí tengo aguante De ustedes también Si estamos a full trabajando Con Pablito Turturielo Y con Hernán Huttel Mi coach Así que bueno Vamos por más Estamos con muchas ganas De llegar muy lejos Hacemos lo que nos gusta Lo disfrutamos Y me alegro De que ustedes también Y sé que Sé que la gente Lo disfruta Porque me lo dice Y yo trabajo Para que realmente Guste todo lo que hago Soy súper autocrítica Y me parece Que está buenísimo Que la gente disfrute Tanto como nosotros Al hacerlo La verdad es que Somos muy trabajadores Y nos gusta Que eso se Se transmita Así que muchísimas gracias Flopi Dos últimas cosas Antes de despedirte Por un lado Decirte que Maxi Cardassi Nos dice que Te digamos que Te ama Te ama Te ama Y yo a él Por otro lado Queremos consultarte Sobre nuestra consigna Del día ¿Cuál es Jimé? La consigna del día De hoy es ¿Qué extrañas más? ¿Ir al cine O al teatro? ¿Y por qué? Y bueno La verdad es que A mí me gustan Las dos cosas Pero al teatro El teatro me puede No solo para ir a trabajar Sino también para Porque me parece Que el teatro Tiene como esta cosa Del aplauso Momentáneo ¿No? Como que En el estar haciendo Tanto como espectadora Como actriz Digo Estar haciendo Una obra de teatro Y el aplauso En el momento Es piel de gallina Y el cine Nunca hice Pero me encanta Pero bueno Con Morea Nos gusta mucho Ir al cine también En familia Así que La verdad es que Las dos cosas Pero tengo que elegirte Una Jimé El teatro Para mí es pasión El teatro Perfecto Plopi Muchísimas gracias Y lo mejor de lo mejor Para todo lo que se viene Y todo lo que emprendas Gracias por todo chicos Un placer enorme Y siempre Vamos por más